Lo del duelo de mañana, ese es el juego que abre la gran final de este torneo clausura. Empecemos hablando de Santa Lucía, Milton, Sandy, amigos, Sandy, Santa Lucía, las novedades del equipo Luciano para enfrentar al Club Comunicaciones en el Estadio Municipal de Santa Lucía. Bueno, si el equipo se reporta listo, en las últimas horas estuvo manejando la información que existían algunas bajas para el equipo, en el caso de Kendall, que se habla de que no se termina de recuperar. Yo, de hecho, estaba haciendo la última consulta ahorita, segundos antes de ingresar al aire, porque las versiones no son oficiales, pero son rumores que se estaban manejando y que, ¿por qué no decirlo por si algo se confirma o no el día de mañana? Pero a mí me dicen que de los jugadores que se estuvo hablando que podrían ser bajas por alguna lesión, que era, en el caso de Javier del Águila y Kendall Errarte, a mí me dicen que en realidad sí están bien y que esos son solamente rumores, no sé si para empezar a jugar ya un partido o simplemente porque se generan a través de las redes sociales, mi deber es informarles lo último que a mí se me ha dicho. Y gente de Santa Lucía a mí me dice que no, que ellos están bien. Sería de esperar a ver el juego de mañana si se confirma no uno de estos pedidos. Bueno, sí sería, pues, novedad en Santa Lucía. Ahora, lo demás creo que pasa por lo que hemos conocido, ¿verdad, Sandy? Un medio campo donde Rafinha está bien, donde ya varios nombres de los jugadores que mañana irán a la final comienzan a sonar para otros equipos. Increíblemente, se no ha terminado el campeonato, pero ya hay nombres que suenan para otros clubes. Y creo que, más allá en que a veces el rumor termina siendo verdad en nuestro balompié, en otras queda muy alejado de volverse una auténtica situación, digamos, una realidad en algunas versiones. Pero bueno, hablemos de comunicaciones también. ¿Algo más de Santa, Sandy? No, no, no. El equipo, no sé si Milton tiene algo que agregar, me parece. No, no, que estaba completo y que el único que había venido lesionado pero que ya tuvo minutos en el partido anterior fue Isaac Acuña. Y entonces, sí, nómina prácticamente completa. Bueno, hablemos de comunicaciones. Vamos a lo futbolístico por parte del conjunto Crema. A ver, vamos por partes. Lo de Rafa, Rafa Morales, Sandy. A mí me dicen que sí va. Que sí va, Rafa. Sí, que sí le alcanza, que sí va. De hecho, no solamente sucedió esto de los rumores con el equipo de Santa Lucía, sino también por parte de comunicaciones trascendían las últimas horas que a Steven Robles no le alcanzaba para el juego. Igual hice la misma tarea de consultar con gente de comunicaciones y a mí me dicen que Steven Robles está al 100. De hecho, en el último partido, pues, él no presentó ningún inconveniente. Entonces, no habría ninguna razón por la cual el jugador no ve acción por lo menos desde un inicio. Lo que sí me confirman es que en el caso de Corena, completamente descartado y eso, pues, ya lo habíamos anticipado desde el propio lunes, incluso desde la última transmisión cuando se enfrentó comunicaciones en el último compromiso, fue donde termina lesionado por él y desde ahí se sabía que a él no le alcanzaba para este juego, Pedro. Sí, sí, sí. Creo que lo de Corena es un hecho, lo de Rafa le aseguran a Sandy que sí va. Estamos hablando de que la mayoría que observamos en la fase ante Iztapa, en esa fase semifinal, repetirán lo del canche moscoso, que por cierto, jugará Milton su primera final en torneos cortos. Sí, su primera final, pareciera que no, porque ya lo hemos visto. Por la experiencia que tiene, pareciera que es un portero joven aún, pero hace creer que tiene más experiencia a veces por sus actuaciones, Milton. Sí, porque es un portero regular y que también aquí lo hemos visto que ha venido de menos a más, ¿verdad? Haciendo muy bien las cosas y que no es una novedad porque lo hizo bien con Cobán y por eso usaba sus redes a comunicaciones y ahora ya con la madurez del caso de tener varios partidos con muchos minutos para enfrentar esta final. Entonces yo creo que es algo bien merecido incluso, incluyendo las rotaciones, él siempre fue regulado. Sí, ahí estábamos observando imágenes, por cierto, las primeras que vimos, es del juego que tuvieron en Santa, el 0 a 0, que fue el segundo compromiso de la fase de clasificación entre estos dos equipos, porque primero lo vino a ganar acá. Bueno, aquí ganó comunicaciones y allá empataron, pero el primer juego se realizó acá, triunfó crema y el segundo compromiso fue el 0 a 0 en Santa Lucía, eran esas imágenes. Que era lo que hablábamos de cómo había cambiado Santa, que ya no era el mismo. Sí, no es el mismo. Y todo lo que había mejorado. Sin duda alguna, no es el mismo. Vamos a escuchar si les parece a Rafinha. Habla de las críticas que a veces recibe por su manera de jugar al fútbol. Dice que él no pone mucha atención, no le hace mucho caso a eso. Está claro que él ha mejorado. Y ayer lo mencionamos, lo mencionamos también la semana anterior. Es un jugador que ha ido evolucionando de mejor manera, que lo han ido educando en instancias como estas. Y creo que es un factor determinante. El jugador Rafinha en Santa Lucía puede hacer una enorme diferencia. Y esto es lo que habla acerca de las críticas. ¿Cómo las toma? Sí, yo por ahí escucho uno u otro comentario. No pongo mucha atención a comentarios afuera de la cancha. Porque muchas veces la gente no sabe qué pasa dentro de la cancha. No sabe qué pasa uno en su casa, en su vida personal. Solo viene aquí a los partidos, lo ve en 90 minutos y los juzgan. Entonces, no pongo mucha atención a eso. Y tal vez porque el equipo no andaba bien. Ahí criticaban a Rafinha, que eso y todo. Pero ahora el equipo anda bien. Bueno, el equipo todo anda bien. El fútbol es así. Yo asumo cualquier responsabilidad. Yo pongo en mis hombros cualquier tipo de responsabilidad. Yo sé que tengo que siempre estar andando bien. Tengo que siempre estar mi mejor versión para que el equipo esté bien. Y ahora por el equipo está bien. Muy contento. Muy contento por poder estar aportando para que el equipo esté en la distancia que está. A ver, ¿es un jugador que puede hacer la diferencia en la serie, Sandra? Completamente. Creo que hubo partidos en donde lo hizo. Y creo que usted lo decía muy bien. Ha venido madurando un poco más en cuanto a su actitud dentro del terreno de juego. Y creo que eso es algo que se refleja en el equipo y en la propia persona de él, ¿verdad? Me parece que sí lo de él y lo que agrega Romario, lo de Ángel Porras, que me parece que es un jugador con una potencia importante, que llega bien, que cierra bien. Yo creo que pueden hacer la diferencia. Bueno, Milton, de Rafinha, ¿qué se espera realmente? ¿Se espera gol? ¿Se espera asistencia? ¿Se esperan las dos cosas? ¿Qué se espera de Rafinha para la final que empieza mañana? Yo creo que se espera ese jugador que genera, que hace jugar a su equipo y que tiene mucha labor de sacrificio, como lo vimos en los últimos partidos. Incluso uno de los goles que él anota creo que es contra Cobán, que es cuando él baja a hacer labores defensivas y arranca desde atrás, él inicia la jugada y en una serie de toques en ese contragolpe, él termina marcando. Y otra de las situaciones es que muchos de los remates que van a portería para el conjunto de Luciano pasan por los pies de él y de Velázquez. Sí, yo creo que cuando él tiene espacios, es un jugador con mejores posibilidades y cuando no los tiene, es muy hábil. Entre dos, entre tres, sale a veces bien librado. Se hace los espacios. Él mismo encuentra por dónde colar la pelota. Y aparte de ello, cuando le dejan terreno que recorrer, sí supera a muchos. Sí, es rápido. Es muy rápido. Es un jugador que sabe desmarcarse, es un jugador que tiene velocidad, que tiene gol a veces y que tiene mucha asistencia. Y le gusta la posesión del balón. O sea, cuando muchos lo que hacen es regresar el balón, porque llegan dos a marcarle y tienen miedo de perder el balón, Rafinha en ese sentido no es que arriesgue la posesión de la pelota, sino creo que sus condiciones hacen de que pueda resolver ese tipo de problema cuando le cayeron en el juego contra Guasta dos, tres jugadores y salía librado. O pasa el balón o le cometen falta. Pero es muy difícil que Rafinha pierda un balón cuando le hacen doble presión o llegan tres a presionarse. Así que para mí es un jugador desequilibrante. Y ahora Rafinha nos habla del partido de mañana que se espera por parte del conjunto Luciano Ante Comunicaciones. Sí, complicado, complicado por el equipo que vamos a enfrentar. Comunicaciones, sabemos la calidad del equipo, sabemos la plantilla que tiene. Pero más que todo contento porque es una final y todos los equipos, todos los jugadores desean estar en esos partidos así. Y así que vamos a tomarlos tranquilos. A parte del trabajo que viene haciendo, creo que la parte psicológica también es muy importante, psicológica, mental, motivacional. Y eso los entrenadores han tratado de manera muy buena, muy positiva con nosotros. Hoy el profe hizo un comentario que me llamó mucho la atención, de que teníamos que jugar todos los partidos del torneo como si fuera una final. Y así hicimos. Y ahora que estamos en la final tenemos que hacer algo diferente. Y eso algo diferente es ganar. Entonces es una final hay que ganar. Entonces creo que si entramos a la cancha mañana con esa mentalidad, creo que podemos sacar un muy buen resultado. No hacer nada diferente de lo que venimos haciendo. Hacer lo mismo que venimos haciendo en nuestra cancha cuando vamos de visita, jugando con orden, jugando con bastante intensidad, siempre moviendo la pelota muy rápido. Yo creo que si venimos haciendo, si jugamos mañana como venimos haciendo en los otros partidos, tenemos grandes chances de sacar un buen resultado. Muy bien, están las palabras de Rafinha. Por cierto, gracias al trabajo de nuestro compañero Cristian Castro, que está allá en Santa Lucía para la transmisión de Sonora. Gracias por el trabajo que hace. Gracias por las entrevistas. Y bueno, vamos a escuchar el lado de comunicaciones también. Rafa Morales, alguien que fue ganando poco a poco su lugar. Que entiendo cuando llega un entrenador y dice, bueno, aquí yo sé que muchos han ganado títulos, pero empiezan todos de cero. Me parece que es una manera de decir, quiero medir a todos por lo que hacen hoy y no por lo que hicieron. Entonces muchos de los jugadores de la talla de Rafa o de otros que también han ganado varios títulos, tienen que hacer borrón y cuenta nueva. Y Rafa en ese sentido lo tomó como un auténtico reto. Y lo hizo bastante bien a tal grado que ha sido el titular indiscutible en el lateral izquierdo del Club Comunicaciones. Esto es lo que dice Rafa a tan poco del juego ante Santa Lucía. La verdad muy contento porque una final se vive diferente, es una semana diferente, hay mucha alegría, muchas emociones. Y pues nada, estamos a dos juegos de cumplir ese objetivo que nos trazamos desde el primer día de entrenamiento. Y pues nada, enfocado en lo que tenemos que hacer, pero disfrutando, la verdad que disfrutando. Es lindo estar en una final, cerca de pelear por un título y pues nada, esperamos que en Dios sea nuestro. A veces los juegos se dan con mucha estrategia y pues nada, gracias a Dios hemos ido pasito a pasito superando rivales complicados. Y como te decía, estamos a dos juegos de poder consolidar ese título tan ansiado, ¿verdad? Sí, yo creo que si bien no marca una serie, el primer juego creo que empieza a caminar cosas. No puedes hacer un mal partido, lo hemos visto en series de este torneo, que se ha hecho un mal juego y ya no se ha podido revertir. Entonces creo que es importante estar enfocado y tener muy claro lo que se está jugando. Es una final, estos partidos son a muerte, son al límite y pues con estrategia y sabiendo lo que queremos, creo que primeramente Dios se las cosas se van a ir a dar. Bueno, ahí está Rafa, multicampeón nacional. Sí. También campeón con Zapriza. Sí, eso iba a decirte. Bueno, así que tiene historial importante. Ya vienen las probables, yo sé que muchos están esperando cómo podría alinear y Sandy, 97.8%. Y ahora, les pregunto a ustedes, todo lo que Rafa demostró de menos a más en los últimos partidos, independientemente de cómo le vaya... ¿Torneo? Del torneo, por eso. Pero independientemente de cómo le vaya, ahora en los últimos dos partidos que le quedan, que es la final, ¿está y debe ser llamado a selección? No, hombre. Desde antes. Desde hace buen tiempo. Sí. Vamos a la misma. Es más, yo diría que lo tendría que llamar. Por supuesto. Es que a veces eso como que no termina de comulgar bien con el técnico en la selección, con Amarine, que le enviamos un enorme saludo, ¿verdad? Creo que sí es el fútbol, son propuestas, son ideas. Pero yo recuerdo que él decía, van a estar en selección aquellos jugadores que pasen por buen momento. Sí creo que en una próxima un entrenador tiene que decir en buen momento y que llenen lo que yo quiera. Porque cuando hablas general decís, bueno, basado a tus palabras, este pasa por buen momento, debería estar. Pero hay circunstancias que no terminan de llenarle la retina al profe Amarine. Esa es la verdad. Porque si vamos por rendimiento, Sandy y Rafa deberían estar en selección. Pero por supuesto. Pero ahí pasa ya por el gusto del técnico. Así que no son todos los que pasen por el mejor momento. Es pasar por el mejor momento y llenar la retina del técnico. ¿Estará usted de acuerdo, Sandy? Completamente. Yo creo que ha tenido que improvisar, incluso colocando a Steven Robles, que tal vez en un partido le funcionó en el resto de compromisos en donde lo colocó ahí hablando de la selección. No se vio bien y me parece desaprovecha todo lo que Robles puede aportar por su banda natural. Y que Rafa, hay que hablar lo que es, es un jugador muy efectivo, Pedro. Es efectivo, tiene una zurda bien educada, levanta buenos centros, tiene gol. Insisto, lo he mencionado durante todo el torneo, no es nuevo lo que ahora diré. Me parece que es el lateral del balonpeo guatemalteco que mejores centros levanta. Eso quiere decir que son exactos, ¿verdad? A la altura correcta o en el momento preciso. Bueno, vamos con las probables. Vamos con las probables. Aquí está Sandy para presentarlas. Iniciamos con el equipo local. Santa Lucía, ¿se alinearía Sandy? Sí, saldría con Linares en el arco, Crisanto y Moreira, la pareja de centrales. Ávila e Icuté, Ávila marcando por izquierda, Icuté por derecha. En el medio campo estarían Velázquez y Darroza, la pareja de interiores, si se puede llamar de esa forma, para dejar a Adel Águila como un único contención. Los extremos o medias puntas, Pedro Romario por izquierda y aquí está la primer duda y la única duda. Cabrera o Errarte, eso ya es una decisión que tomará el día de mañana el profesor Acevedo y en punto estaría Ángel Porras. Eso para el equipo de Santa Lucía y no sé si vemos de una vez... Si quiere, solo una cosita, ¿verdad? En el tema de Santa, línea de cuatro con un volante central, dos interiores, dos extremos y un delantero. Entre Cabrera y Errarte, bueno, los dos están en condiciones de jugar, ¿correcto Sandy? Sí, sí, sí. No hay problema en ese sentido. Yo diría, a mi criterio, quien debería estar es Cabrera. Sí. No sé qué piensa usted, Sandy. Mire, Errarte no lo ha hecho mal. Las veces que entró creo que sorprendió y creo que por eso al final, en los últimos partidos, terminó quedándose con la titularidad. Y si a eso le sumamos que solamente Errarte y del Águila, de los jugadores que están en el campo en este momento que vemos en esta alineación, son los jugadores que han jugado finales y que tienen, digamos, un poco de experiencia en eso. El otro sería el abuelo, pero pues él no ha sido titular, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me gustaría ver a Errarte. Yo creo lo mismo, él me voy por la vida. Sí, Errarte. Aquí hay un dato curioso. Ajá. A ver, mañana qué fecha es? Mañana el 20. Mañana el 20, se juega el de ida, ¿verdad? Ay, por dos días y no coinciden una fecha importante para Santa, porque una fecha, pero del 22 de mayo, Santa jugaba aquella final de la primera ante Zanzari, ganaba 2 a 1 y ¿sabe quién anotaba? ¿Quién? Romario Da Silva. Mire. Con doblete. O sea, Romario ya anotó en finales. Sí. Si este partido hubiera sido el 22, o sea, que el sábado hubiera sido el de ida, coincide con esa fecha donde Romario hizo dos goles en esa final de la primera. Bueno, un dato curioso, ¿verdad? Como que le queda bien el mes de mayo a Santa. Vamos ahora con la probable del Club Comunicaciones. Sandy, hablemos del 11 Crema, el probable equipo que coloque en el campo el profeta. Bueno, les voy a decir que vamos a tener que hacer unas modificaciones de último momento, porque ahorita, 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 me están enviando una probable y hay un jugador distinto a lo que tenemos. Vamos con este y luego usted la corre. Ok, bueno, con este sería Moscoso en el arco, con lo que estoy viendo... No, pero diga esta que está, y luego corre. ¿Umaña o Robinson? Bueno. Pinto la pareja de centrales, Rafa por izquierda, Robles por derecha. En el medio campo estaría Saravia como un único contención, Contreras y Aparicio los interiores, Lacayo y Santis los media punta o extremos y como un nominal nueve estaría Agustín. Ahora, hablemos de lo último que le acaban de enviar. ¿Qué es lo que debemos modificar en este 11 del Profetapi? Bueno, sería así, no me vayan a quitar eso de la pantalla, ¿verdad? Para que más o menos se vayan haciendo la idea. Moscoso siempre en el arco, ¿verdad? La línea de cuatro sería Pinto, Robinson, Umaña y Grijalva. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Robinson, quiero oírlo. Exacto. Pinto. Mire, pues Pinto, Robinson, Umaña y Grijalva. Entonces, voy con, pienso yo que sería Umaña y Robinson, la pareja de centrales. ¿Pinto por derecha? Sí, Y, Grijalva por izquierda. No iría Rafa y Rof. y Morales, exacto, según lo que me dicen a mí. En el medio campo, sí, tal cual como lo tenemos, sería Rodrigo, que sí me imagino sería el contención, Contreras y Aparicio, la pareja de interiores, y adelante sería, así como lo tenemos, el team, Santos y Morales. Bueno, es decir que las novedades van por la línea de arco. Sí. Serían los dos hombres. A ver, hagamos el cambio. Exacto, los dos laterales prácticamente, saldría Robles y saldría Rafa y estaría Grijalva, y moverían otra vez a Robinson como pareja de central con Omaño. te digo una cosa, Sandy, hay que esperar. Sí. Hay que esperar. Sí me parece que es, es aventurado esto, pero Tapia sabe lo que hace, pues, no, pero ha sido campeón tres veces del balompié guatemalteco. Sumamente interesante lo que acaba de decir Sandy. Sandy lo dijo muy bien, es algo que me acaban de informar de último momento, eso quiere decir, que tampoco hay que asegurar que así será, o sea, puede ser que la primera que mostramos sea la alineación que utilice Tapia, y esta última donde le hicimos modificaciones, a lo mejor y no lo es. Pero. Puede ser hasta un despiste. ¿Quién me lo envía? Es una fuente que usted le cree. Bueno. Tiene respeto la fuente. Pues bueno. 22 horas con 22 minutos. Pensemos entonces en que las novedades serían Pinto y Grijalva por los costados, Robinson y Umaña la pareja de centrales. Bueno, Sandy. Perdón, Pedro, entonces estamos con que Rafa Morales no estaría y Rafa y Steven Robles. Sí, por eso, justo. Bueno, ya esperaremos mañana, Milton, a ver qué tal. Por cierto, también, digamos, un tema yo supe por ahí que había preocupación incluso por el lado de los jugadores es este tema de que ojalá no haya mucha gente mañana en el estadio. Los jugadores de comunicaciones están incluso ellos preocupados porque sabemos muy bien que en algunos sectores sí se permite el ingreso a aficionados. Así que, pues siempre el llamado a la cordura, a todo para que marche bien. Nuestra intención y comentario es que se dé de la mejor manera el juego de mañana. Santa merece estar en todo el apoyo de su afición, por supuesto. Con ese apoyo ha llegado lejos, ha estado en la opción de pelear por este título del torneo clausura, pero está de más decir que les deseamos lo mejor, buena suerte, con mucha responsabilidad y que todo salga bien mañana. Bueno, vamos con el tema de los árbitros. Vamos a ver. Lo anticipábamos hoy al mediodía allá en Sonora y se tardaron un poquito para ir notificando. No sé si ya lo hicieron, nosotros ya lo tenemos. Ya era solo esperar la confirmación, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos. Sí, el árbitro del compromiso, Pedro, Walter López, el asistente uno, Julián Méndez, el asistente dos, Jorge Lemus y el cuarto árbitro será Armando Reina. Así es, Walter López, el árbitro, asistente uno, Julián Méndez, asistente dos, Jorge Lemus y como bien decía Sandy Gómez, Armando Reina. ¿Se atreven a dar un pronóstico? No. No. Yo, el pronóstico quizá llueve en el segundo tiempo, nada más. No, hombre, ojalá y no, ojalá y no. No, ojalá y no. Porque imagínese usted, se tendría que jugar a otra parte de un partido que lo bonito es verlo en sus 90 minutos en el mismo día, no dividido capítulo uno jueves y el segundo el viernes. ¿Sabes que lo que es el tema del clima es algo que nos preocupa absolutamente a todos y hoy tenía comunicación con amigos y personas que viven en Santa Lucía y decían que está lloviendo un poquito más tarde después de las dos. Entonces, pues que es la tendencia, ¿verdad? Uno no puede adivinar. Sí, ojalá y no llueva. Es la tendencia y ojalá que no llueva. Ojalá y no llueva. Ojalá que no llueva por el bien del espectáculo de los futbolistas para cuidar, obviamente, pues, algún golpe. Y aparte que Santa lo ha hecho muy bien un equipo que pensó nada más en, digamos, lo ocurrido en la apertura era, bueno, salvemos la categoría, la salvaron de sobra, están en la final, están a un paso de hacer más historia porque ya comenzaron a hacer cosas importantes que no pasarán al olvido tan rápidamente, pero creo que el juego de mañana para mí es trascendental en las aspiraciones de Santa Lucía. Si Santa quiere superar al rival en turno que es un club de historia con 30 títulos, que busca el título número 31, que sabemos de la tradición de comunicaciones, la gran oportunidad pasa por aprovechar su reducto. Por eso digo, ojalá y no llueva porque así tenemos un partido incluso para el visitante, para el local, como está establecido, como tiene su agenda. La lluvia puede ocasionar que una final tenga un balance hacia X equipo cuando al inicio tal vez no era. Sí. ¿Verdad? Por eso creo que lo importante es en realidad que el juego se dé mañana. Buena suerte a los dos, buena suerte a Santa que lo ha hecho bastante bien, con gran esfuerzo, un equipo modesto como decía Mario, con un muy buen entrenador como es Mario Acevedo, con un segundo a bordo como Dwight, la pareja ha funcionado de pocas palabras, directo para hablar y que le ha ido de manera estupenda, esperando que sus objetivos se logren. Y por el lado de comunicaciones lo mismo, buena suerte a los salvos, a su afición, que espera un nuevo título que no se da hace más de cinco años, que quieren levantar otra vez la copa, que tienen un equipo contundente, que ganaron la clasificación, que se mantuvieron ahí, que recibieron críticas y responden sacando resultados y que están tan cerca de ser campeones nuevamente y lo que significa para la familia Crema. La verdad, una final que pocos esperaban. Comunicaciones ante Santa cuando se perfilaba para muchos Comunicaciones Guasta o Comunicaciones Municipal y Santa dijo con permiso yo quiero pelear